Ven a vivirlo, ven a ver el verdadero santuario de Luciérnagas en San Felice, en San Felice de Hidalgo Las Calas, un fenómeno natural, único en el mundo, claro que sí, entonces rápido Te invita el Tour de la Luciérnagas, exclusivo, ven a vivirlo, ven a vivir Un momento diferente, espectacular, que se vive en un solo lugar Porque este es el verdadero santuario de la Luciérnagas, en donde, en San Felice de Hidalgo, en Tlaxcala Ven a vivirlo, porque el Tour de la Luciérnagas, éstasis radio, lo trae para ti ¡Las palmas arriba! ¡Que suenen, que suenen, que suenen las palmas! ¡Eso! 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 ¡Rico y sabor! ¡Qué lindo, qué lindo! Los invito chicos y chicas, amigos, amigas, a ir, a ir, a San Felice de Hidalgo, a Tlaxcala A vivir un momento único, para enamorados, para llevar a tu marija, para llevar a la familia A vivir un momento mágico, así como las películas, pero en un solo lugar En Tornavino, Santuario de Luciérnagas, ahí, éstasis radio, lo trae para ti ¡Qué lindo que se ponen en eso, eh! ¡Por favor! ¡Railan! ¡Chumpe, chumpe compadre, chumpe! ¡Aquí saludamos a los amigos, amigas, otra gente linda, esta noche conectada! ¡Sabroso! Este gran encuentro musical De todos los sábados Ahí estamos saludando A Pedro, Víctor, César Y comando a Pedrito Manda mis saludos Para Pedro, para Mari, para Nacho Para Jazz, dale amigo Un saludo grande para todos ustedes Un amigo de la infancia que lo quiero un montón Pedrito, un abrazo grande para toda tu gente Para Gil Lo Maire Y estoy escuchando a Camplica, dice Un abrazo grande para mi amigo Pedrito Ahí para toda su familia, para toda la gente linda Esta noche está compartiendo junto a él Buena música, nosotros traemos La mejor música para ti, señoras y señores Víctor, Buenos Aires, Argentina Para toda la Unión Americana Siente el ritmo y sabor ¡Ainado! Roberto Anzunes Bienvenido, comando Roberto Anzunes Saludo para Sonido Caño Sonido Caño En la noche de cosas de lino Hasta Santa Cruz Buena Misa La Capilla La Chichuca La Chichuca Puebla Un abrazo grande para todos mis amigos en Puebla Donde nació Mucho De la cumbia que llegó por primera vez aquí Desde México Grupo caro, maravilla Un montón de bandas que explotaron por aquí Para besar tu rica boquita y tu lindo pelo a acariciar En Acapulco la playa bonita, contigo negra yo quiero estar En Acapulco la playa bonita, contigo negra yo quiero estar Ritmo y sabor En Acapulco mi morenita, para Acapulco te voy a llevar ¡Arriba! ¡Ay, para que lo bailen! Con rico y sabor ¡Muema! ¡Arriba! ¡Vengan a los aires, Argentina! En Acapulco la playa hermosa, hay un paisaje muy tropical Donde la luna muy orgullosa sale de noche sobre el palmar En Acapulco mi morenita, allí quisiera contigo estar Para besar tu rica boquita y tu lindo pelo a acariciar ¡Arriba! ¡En Acapulco la playa bonita, contigo! El ritmo que traigo para este noche En Acapulco la playa bonita, contigo negra yo quiero estar En Acapulco mi morenita, para Acapulco Ahí se lo vamos a todos los amigos, amigas, en toda la Unión Americana, en Estados Unidos Ahí estamos ahora con todo, saliendo en vivo, a través de radio La Rumbina en Ohio, a través de Chasis Radio en la Atlanta A través de Radio Vida en San Antonio Y a través de Radio Molotov, Ritmo y Sabor en Texas ¡Claro que sí! Porque así seguimos sonando Ahí se lo vamos a todos los amigos, amigas, otra gente conectada esta noche ¡Buena! Ritmo y Sabor Desde aquel momento, vida, que te conocí ¡Ja, ja! ¡Y mi corazón palpino! ¡Me dice Pedro Víctor Seis, te dije, amigo! ¡Todo muy bien! Dice, bien ahí, dice Nota Luis de la cumbia norteña Hoy pasamos a los colombianos, Pedro Anoche pasamos norteños Igual Tengo unos temas y que después te lo voy a pasar para ti, amigo Un abrazo grande para toda la familia de Mero Ahí, escuchándolos ¡Y mi corazón palpino! ¡Ay, para mis amigos de Sonido Camión! ¡Porque tú eres para mí! ¡Para Quilomaynen en Puebla! ¡Ritmo y Sabor en Tito! ¡Pienso, pienso, pienso sobre ti! ¡Arriba! Ahí se lo vamos a los amigos, amigas, otra gente de la cumbia norteña conectada Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón ¡Qué rico y sabor! ¡Epa! Siéntelo, bailalo, gózalo Porque aquí te he traído el sabor ¿Con quién? Cosas de negros De Nico Díaz ¡En vivo! ¡Ritmo y Sabor en el! ¡Para todo el mundo, son y vino! ¡Wepa! Solo para entendidos Ahí se lo vamos a la gente linda A toda la gente que nos sigue esta noche en vivo Oye, querido ¡Querido! Es el momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti ¡Vamos! 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 Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Ahí la música de Anuelta Peinaza Tú eres para mí Ve y mi esperanza ¡Vamos! Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Y quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón ¡Arriba! Quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Ahí estamos compartidos también nosotros Con todos los amigos, amigas, esta noche Ya conectados Enganchados en la transmisión más con vida Víde, Buenos Aires, Argentina Mi nombre es Nicolás Díaz Y de Cosas de Niro Quiero abrazarte en corazón Quiero abrazarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón Quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón ¡Rica y sabor! ¡Qué noche, Baita Oche! ¡Claro que sí! Aquí la tenemos preparada Para toda la reunión americana Señoras y señores Estás escuchando Cosas de Niro Buenos Aires, Argentina Cosas de Niro Síguenos y escúchanos A través de Estasis Radio Atlanta Group Atlanta Radio Vida San Antonio Texas Molotov Radio Atlanta La Rumbera Ohio Estasis Radio México Tlaxcala Guadalajara Peón, Guanajuato Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Escuchas Acusas De Negros ¡Eso! Noche de ritmo y sabor Noche de cumbieros Señoras y señores Línguez Están preparados Porque aquí te he traído el sabor Esto es que vas a tenerlos en vivo Ritmo y sabor Sin mueva Sin mueva Sin mueva ¡Muema! 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 No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores, como a tu no interesan Amores, que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores, como a tu no interesan Amores, que no valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada Amores sin corazón No vale nada, no vale nada, amor es sin sentimientos No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón ¡Ahí estamos! ¡Ahí se lo hago! ¡Abrisí Tales! ¡Bienvenida, Abrisí Tales! ¡A este gran bailongo! ¡Arriba! ¡Éxtasis Radio! ¡Invenido! ¡Viví Atlanta! Transmitiendo a nosotros desde nuestro estudio en Argentina ¡Ritmo y sabor! ¡Esta es la noche de quién? Cosas de Negros De Nico Díaz No creas que tu amor me interesa ¡Muema! No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada ¡No creas que tu amor me interesa! ¡No creas! No creas que voy a llorar ¡Arriba! Amores como tú no interesan Amores que no valen nada ¡Y bailan los solideros! ¡Vamos! ¡Arriba! No vale nada Amores sin sentimientos ¡No vale nada! Amores sin corazón Así estamos señoras y señores ¡Gran noche de Cumbia! Como siempre a través de Ítasis Radio A través de Radio La Rumbina A través de Radio Balotov A través de Radio Vida San Antonio Ahí se lo van a los amigos Amigas a toda la gente linda conectada ¡En vivo! Víctor Buenos Aires, Argentina ¡Ritmo y sabor para ti! ¡Báilalo, Prisistales! ¡Báilalo! ¡Cuida como dice! ¡Cun sabor! ¡Este es el sabor! Ahí se lo van a los amigos, amigas a toda la gente conectada ¡Esta noche! ¡Vamos a morar! ¡Mirnos universales! ¡Báilalo!